Gózala, gózala 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 Gózala Gózala, 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 gózala 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 ¡Y un saludo para el barrio de San Marcos! ¡Pisarón! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz 130 aniversario! ¡Cora, cora! Inocentemente yo pasaba Por las callecitas de Coragora Fue cuando por el mar existe Bella flor cautivadora Una guacanaipa Una gayaquinaipa Flor cautivadora Flor cautivadora Desde aquella noche ya no duermo Y aún no encuentro calma de mi alma Que hechizo me habrás hecho Bella flor cautivadora Cuna guacanaipa Una gayaquinaipa Flor cautivadora Flor cautivadora Flor cautivadora ¡Echala romántico! ¡Echala! ¡Sí! ¡Sí! Todos me dicen Todos me dicen Me aconsejan Que aquella flor ya está marchita Pero poco me dañita Pero poco me importa Pero poco me importa Y me aferro más a ella Una guacanaipa Una guacanaipa Una guacinaipa Flor cautivadora Flor cautivadora ¡Echala romántica! ¡Venga! 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 Claveles, jaspines, violetas, lirios, rosas Prefiero florejante, florenante, floremosa Claveles, jaspines, violetas, lirios, rosas Prefiero florejante, florelante, floremosa Claveles, jaspines, violetas, lirios, rosas Prefiero florejante, florelante, floremosa Claveles, jaspines, violetas, lirios, rosas Prefiero florejante, florelante, floremosa ¡Como ese! ¡Casi! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Cora Cora! ¡Feliz 130 aniversario! ¡Aquí estamos sus hijos! Los callejeros de Perú ¡Díselo, yequitas! ¡Díselo, yequitas! ¡Muchas gracias Cora Cora! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches!